Esta semana la marca estadounidense de microprocesadores AMD presentó en Austin, Texas, su nueva línea enfocada a los centros de datos llamada EPIC. Haciendo un recuento sobre los éxitos obtenidos en áreas de consumo como las Mac Pro con las tarjetas gráficas Radeon, el multipremiado Ryzen y el procesador de la Xbox One X, AMD busca ser la principal opción en cómputo a gran escala por medio de EPIC. Bajo tres lineamientos en los cuales busca liderar el poder, la optimización y la seguridad, la compañía presentó la serie EPIC 7000, que busca llegar a precios más competitivos innovando en estructura de dos sockets y hacer la diferencia en los de uno, sin perder de vista elementos como la seguridad insertando encriptación a nivel hardware dentro de su nuevo ecosistema. La serie 7000 cuenta con una estructura de hasta 32 núcleos CEN, 8 canales DDR4 por CPU, más de 2 TB de memoria por CPU, 128 líneas PCI Express, un subsistema dedicado a la seguridad y un socket que será compatible con la siguiente generación de procesadores EPIC. Esto implica que los usuarios podrán comprar los niveles de poder que necesiten por la oferta que ha presentado sin sacrificar desempeño y sobre todo los adicionales como la encriptación del hardware independientemente del equipo que se haya elegido en contraposición a la oferta de su competencia en Intel. En cuanto a poder, esta nueva infraestructura, por ejemplo el EPIC 7601, aporta hasta un 47% más desempeño que su contraparte de Intel E5-2699A-B4, 75% de mejora en punto flotante y hasta un 70% de diferencia en su contraparte de Intel sobre los puntos de precio. Esto implica que como lo ha sido en los últimos años, AMD brindará un buen desempeño con un gran diferenciador en cuanto a precios. Sobre la opción de un solo socket, ha optimizado el almacenamiento heterogéneo con un menor consumo de energía por 128 líneas de PCI Express, sin que el procesador tenga un switcher de comunicación entre ellos. Lo más impactante es que el desempeño de esta nueva opción puede llegar hasta un 63% mejor de mejoría, perdón, comparando con el modelo 7281 de su competencia, en un punto inferior a los 700 dólares. Todos estos aspectos técnicos solo significan que los sistemas que usen EPIC están preparados para alta demanda de cómputo basada en la nube Machine Learning, análisis de grandes centros de datos y definición de almacenamiento. Ejemplificando esto aún más, EPIC disminuirá la latencia de todos aquellos que trabajan en ambientes virtuales en donde se tengan que hacer grandes procesos de cómputo a la distancia, como los renders que se hacen en los paquetes de datos, en el desarrollo de videojuegos o películas animadas. Por parte de esta innovación, lleva el sello Zen, mismo que ha buscado mantener el balance entre los núcleos, el ancho de banda de memoria, consumo energético y encriptación en la comunicación entre componentes sin afectar el funcionamiento de las aplicaciones. Esta optimización ha sido lograda gracias a un sistema de predicción de redes neuronales por la cual es capaz de lograr predecir múltiples objetivos dentro de una misma tarea, reduciendo hasta en un 50% las operaciones típicas y hasta un 40% las operaciones básicas. Dicho de otra forma, se han preparado para los nuevos retos de hackeo a nivel global. Lo interesante de esta propuesta es que también funcionará con los sistemas ya conocidos y también estará la opción de código abierto para adaptarse a las necesidades de los usuarios. Cabe resaltar que EPIC estará disponible el 29 de agosto. Recuerden que este tipo de información la tienen en exclusiva aquí en medistation.com.mx